Sus vidas se dividieron entre dos mundos Lo que más odio en esta vida es la mentira Ya no voy a regresar a México Partiendo sus corazones Disculpe, estoy perdido, necesito ayuda Y el amor a sus raíces Los unirán para siempre Todos tenemos un amor dividido Inicia 17 de enero, 6.30 de la tarde Con las estrellas